y se me abrió su nuevo let's trance lo celoso conductor axe y bueno ya es como tradición cada cuatro meses con una nueva expansión de Hearthstone que hago un vídeo abriendo sobres si ahorita me he ausentado un poquito con esto del tiempo chamba buenamente si ya se acerca algunos eventos que quiero asistir y correspondiente necesito dinero para ello entonces por ello me he ausentado un poquito de Hearthstone que entre comillas es cierto y no ahorita les voy a explicar muy bien pero bueno les estoy mostrando la carta de Gon que el raptor fue la que me regalaron pues con esto de la expansión bueno hasta ahí dice el reto de rastazka yo quería otro pero bueno tampoco hay que hacerle mal a cartas regaladas la única ventaja es que no me va a salir en sobres hay que ver el lado positivo de todo pero si lo que les estaba comentando había jugado Hearthstone y participé en un torneo de los final challenge que lo publiqué en mis redes sociales gané tres perdí tres entonces quedé en el hogar 27 más de 100 concursantes yo esperaba más pero lo mejor de esto es que me dieron este dorso que sólo se los dan a las personas que han estado en estos eventos aprobados por blizzard y está bueno muy bonito ya ahorita lo van a ver porque voy a abrir sobres con él y sería todo bueno el tótem de droida que ya lo tengo 500 victorias entonces no lo necesito y si como les comentaba este no he estado jugando arenas tampoco arranqueando así que digamos pero ahorita está tardando ya nada más me falta ganar 35 con brujo 50 con guerrero y 60 con paladín para tener todas las clases con 500 ya sé que es un tipo muy bien invertido jaja pero bueno vamos a lo principal del vídeo quiero abrir sobre saber qué tal me va a ver la expansión solo pude ahorrar para 27 si reto de rato así que no quiero que liarla si está está con la rolita y tengo para abrir 33 no es un número tan malo espero mínimo dos legendarios ya bueno son tres y estupendo pues más de tres obviamente entonces mínimo dos y esperamos tres nos vamos con la primera sus voltecitas y yo sé que el primer sobre siempre te van a dar una legendaria wow en serio pensaba que siempre iba a ser el primero pero al mal tiempo bueno acá el enterrador está yo les he comentado a varios amigos que creo que va a ser el rey ex anime de esta expansión porque si obviamente no es tan bueno como de los dioses antiguos exacto o algo así que activa todos los últimos alitos o estertores pero en sí son tres y por el costo de ocho pues va a ser una buena se va a ver no se va a ver tanto como el rey ex anime obviamente pero yo si le veo futuro como primero está chido aunque yo no soy tan fanático de la wwi o bueno de las luchas en general pero el efecto estaba chida la carta que ya tenemos una pues ya de 30 cartas y no de que no me debes salir otra y si pues ahorita quedé curaneo ya me compré mi xbox one y unos meses espero ya una cultora no tan choncha como como la que uno esperaría ah no se si me escuchan bien está bien de volumen ya para tener regresado a la sala de los streams de otros juegos ah pues ahorita remontar un poquito y también se acerca lo de la posada podcastera y en monterrey planeo grabar un chingo video y podcast espero no quedarme en la carretera ok la primera épica hola le me interesa usar ganadas para ver que tal no creo que sea meta pero para molestar al contrario ok que solo me ha salido una épica y una dorada bueno una lejana no ya hace rato estaba viendo el stream de Hearthstoneeros del tío Hearthstone no manches le salieron mal como 16 legendarias de 200 pacientes y en un solo le salieron dos legendarias y una épica y una rara a mi no me salen otra épica jajaja a veces no hay tanta suerte como no me salen pero obviamente yo sigo en mi macho de no quererle meter nada de dinero al juego y voy bien entonces siento que estoy lleno con rango y siento que estoy lleno con rango siento invertirlo ah 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 pues no ahorita no me salte pues ya quería abrir mis sobres para ver que me tocaba ah ah orale ay sacerdote ay las cosas que yo también no quiero jugar jajaja después de esas quintas victorias con un mazo agro que que logré formar viendo unos videos ahora quiero volver a atacar siempre en mi vida ok otra épica vamos a encontrar algo pobres no ah 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 como estaría chido le voy a abrir un sabre con tres legendarias no y lo hago aparecer en otros canales de jajaja de tromden o de o sea hasta un valuable replay o la opción ah 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 vale la rara está lloviendo no ahora sí es es 2 legendarias mínimo ahi esta la de cazador yo le dije a algunos amigos que se veía como con como para la misión de cazador pero pensándolo muy bien es demasiado lenta y eso si te sale en turnos primerizos entonces es un 50-50 a verla ah y yo porque tengo la misión de cazador y yo me la creé porque pensaba que iba a ser un buen mazón si no siempre uno hace las mejores decisiones pero aún no aprende de ello ok di sobras estaría bien otra legendaria o más épicas no 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 y tenerlas así orale destruye un esbirro aliado otorga uno a tus esbirros esta se va a ver para agro si porque con el mazo de brojo llenas tablero y destruye sus las potencias no 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 picar no 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 hay que regresar brujo? el brujo nunca se fue, pero o mago ok, fue un buen sabre ja, ya lo tengo normal y ya esta esta por el deck de dragones cazadores no, ahorita las cartas que le dieron a druida no están tan chidas pero cuando rompen el otro año tal vez se vean si, esta expansión es como kobolds del año pasado no se ven tan así de que vayan a cambiar el meta drásticamente pero para el otro año que rompen 3 expansiones y dos sobres las más épicas las más épicas, no? hay que expirar eso ah, dale esa no esperaba uy, el último sombre ok no esperaba mucho cumplimos al menos la meta de dos legendarias y pues una que otra épica y muchas raras vamos a ver cuánto polvo fueron de 33 sobres uy, uy son 46 son 36 150 165 46 si salieron más de 100 bien pues también es que también las coleccionó no, no no, no puedo decir no, no puedo decir no, porque al menos pueden salir repetidas porque pueden tener más de dos obviamente bueno, ese ya lo checaré entonces 305 al menos polvo hay y esperarnos unos días para el meta a ver qué a ver la nueva expansión esta no creo usarla jajaja esta podría ser tendré que checar un poquito el meta para ver qué tal sale el agrado pero no, no me desagrada y esta si todo buena que saliera nunca digas a qué te dedicas en la primera cita jajaja y bueno pues así vamos a terminar este pequeño video bueno, un pequeño de 14 minutos este tengo al menos mínimo dos arenas por jugar y ya con las nuevas cartas se que se va a poner entretenido y ojalá que no me tarde mucho en grabar los videos que ahorita si creo porque ya es la otra semana verdad lo de Monterrey si es la otra semana wow como pasó el tiempo jajaja entonces ya sé que ahora que ahorita anda invernando pero la otra semana si va a estar muy activo el trans podcast pues yo planeo grabar uno al final de año y ya sigan los otros proyectos el Opticast y el Geeklash que ya están los dos en Spotify felicidades a Hope Montoya y a Yadamon respectivamente esos proyectos ya están en esas plataformas que chido, los míos no los aceptaron por el copyright estúpido copyright jajaja aunque no entiendo por qué el ahora que que me lo batieron pero bueno lamentablemente pues aquí vamos a seguirle como le dije a Hope a mal tiempo vuelve a la cara y así va a ser pero bueno muchas gracias por ver este video fue su Conductor Axe en la siguiente expansión jajaja y próximamente más videos Saludos